Tenemos que fundamentar nuestro edificio y el fundamento de esto empieza con nuestros manejos y calidad y entender lo que compramos, porque ya no es tan solo que queremos comprar algo de buena calidad, si en el mercado no se encuentra, pues nos toca trabajar con lo que hay. En este caso, en este caso en particular, yo recomiendo, pues porque mi metodología ya de formación se está basando, es en esto, que primero analicen lo que compran. Entonces, si compramos los Proto Bars, cuando vayan, primero compren marca Witch, aunque no sea la original, compren Witch que sea 102, pero noten, miren que este es Witch 102, y miren que este es Witch 102, y miren que este es Witch 102. ¿Qué diferencia hay de todo lo que está mostrándose en esta baraja? El color, si lo notan bien, el color, por allá hay uno que aparece como naranjita, ese naranja no lo compren, no indico que es que el amarillo no vaya a tener los mismos problemas, pueden surgir, pero miren aquí los símbolos, también vienen amarillo, símbolo amarillo, símbolo amarillo, símbolo amarillo, y miren símbolo naranja. Pero nos va a poder estar estandarizando procesos, mi idea es estandarizar procesos, y creo también, con lo que hice esta trasnochada de hoy, y de todos estos días, que este circuito, cuando lo empecé a trabajar, los canales internos, de mis otros tutoriales de Proto Bars, al meter, al meter pines gruesos, sigue derecho, rompe, rompe la telita blanca que tiene internamente, la rompe, el pin, si es muy grueso, y le haces mucha fuerza, porque el pin es grueso, y necesitas meterlo, le haces harta fuerza, y sigue derecho, y pega con la lámina metálica, aterrizándose el pin, a la lámina metálica, un pin, pero si tú tienes muchos pines, como es este caso, miren en este condensador, que tiene pines gruesos, miren los diodos, que tiene pines gruesos, y empiezan a meter, y a meter, y a meter, van a hacer corto, cosas que tú no estabas pensando, pero están pasando, sin querer, sin querer, nos está pasando esto, por la calidad de nuestros materiales, entonces yo sugiero, que estandaricemos procesos, para que todos vayamos trabajando igual, entonces, consigamos, Proto Bars, que sean de color, todos, amarillos, esperen, ¿dónde está el amarillo? Este, no, este no es, este, no sirvo para las barajas, no sirvo para ir a uno, a jugar barajas, entonces, este no lo compren, y estos si los van a trabajar, ¿vale? Cuando ya trabajen eso, segundo paso, es entender que, el Proto Bars, ¿cierto? Así sea de buena calidad, para evitar, lo que pasó con el Proto Bars, que estoy diciendo que no pasen, que no compren, que esa lámina se vaya abriendo, a medida que van metiendo aluminio, pues, yo sugiero, que el, 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 la parte de atrás, la, la llenemos con algo, que si sostenga los pesos, por ejemplo, madera, algo barato, gratis, que podemos conseguir en cualquier lado, en cualquier esquina, ¿sí? No hay necesidad de comprar la tablita, la podemos adecuar, pulirla, ponerla bien bonita, pintarla, si la quieren poner muy, muy bonita, muy formal, linda, y ahí queda, pues, ya algún circuito. Entonces, miren, estos de acá son los que yo estoy tratando de que ustedes estandaricen, y el de arriba, es el que les dije que no compren. Si ven que la diferencia de color, también es notable, en los Proto Bars, y ahora, no solamente la diferencia de color, estos dos Proto Bars, como ya son genéricos, los dos, no son, ya no es buena marca, como antes. Entonces, particularmente, identifique los pines, pin a pin, y van a ver que los pines no están quedando totalmente en un ángulo de 90 grados, de, paralelos, o quedan totalmente paralelos. Este de arribita, no va a estar aquí abajo, mírenlo, no queda abajo, queda como en una diagonal. Si se nota bien, van a quedar como en diagonal, mírenlo, van a quedar en diagonal. Eso, para mí, es un primer indicio que no es un Proto Barswich, no es lo que yo estaba esperando, mis expectativas. Un Proto Barswich, si lo vemos, si vemos, miren que la, que, que del canal al cuadrito, si están, si cazan, o sea, que si ustedes son muy finos, y hacen su cableado totalmente recto, les va a quedar, les va a quedar bien, para, para y contar ya. Eso es el Proto Bars. Gracias a la ayuda de este compañero, en la web, que postuló un video, y tiene un canal tutorial, genial, mandémosle un saludo a nuestro compañero, a nuestro canal, vete en línea, muy bueno, y démosle, compartamosle el like, y suscríbanse en ahí. Yo, yo les recomiendo, suscríbanse en ese canal, es muy bueno. El hombre empezó a trabajar modelos, ya desde Blender, desde un programa que es Blender, para hacer animación, excelente, genial, frente a gráficas. En este momento, pues bueno, nos está explicando cómo manejar un Proto Bars. Entonces, ¿cómo se maneja un Proto Bars? Cada uno de ustedes, futuros ingenieros, futuros diseñadores, ¿sí? De circuitos electrónicos, primero deben entender que el Proto Bars tiene un canal interno y tiene un canal externo. Entonces, ¿ven el Proto Bars? Nuestro Proto Bars, que estamos mostrando aquí, en este momento, viene con un canalcito interno y un canalcito externo. Entonces, ese que está señalando en este momento, verde, es el canal interno. Y el que está de color rojo, lo está señalando como un canal, el canal externo, el verde, y el canal rojito es el interno. ¿Vale? Entonces, pónganmele ahí un pausa. Este es el canal externo y este es el canal interno. Yo, particularmente, lo trabajo como el canal externo, siempre le coloco una polaridad positiva, y al canal interno, ahí, o sea, acá, yo así como está en su video, que este compañero comparte, lo está polarizando desde el Arduino con 5 voltios. Y el canal interno, yo lo polarizo, que casualmente le pegué a lo que hace él, ¿sí? Él lo está polarizando con ground. Igualmente, en mis circuitos, yo los hago así. Entonces, lo adelantamos un poquito. Miren, todo el canal externo está polarizado con la polaridad que vaya a alimentar el circuito, y el interno lo tiene con ground. Para este protoboard, por ejemplo, si fuera de una fuente ATX, por ejemplo, no sé, el caso, que está ahí donde vieron trabajando una fuente ATX, la fuente ATX viene, viene conectada desde su conector ATX, tiene un colorcito amarillo, que le entrega 12 voltios, y un colorcito negro, varios colorcitos negros en sí, y esta fuente ATX tiene mucho negro, que nos va a entregar ground. De esa forma, de mi conector ATX, estoy sacando el ground, y lo estoy aterrizando en el canal interno. Y en el canal externo, está con amarillo, y estoy alimentando todo el protoboard. Si el circuito tiene solo dos polaridades, va a tener positivo y negativo. Entonces, el negativo se podría asimilar a ground, sin ningún tipo de diferencia de voltaje, como cero. Si el circuito tiene dos polaridades, pero, si el circuito tiene más de dos polaridades, por ejemplo, tres, tuviera 12 voltios, ground, y menos 12 voltios, en ese contexto de circuito, que fueras a trabajar, entonces tú vas a decir negativo, negativo ya sería menos 12 voltios, y ground, sería que cero. Pero es el contexto en el que trabajas, y hay contextos que te dicen, solo tiene dos polaridades, positivo y negativo, este circuito. Entonces yo acá, en mi contexto diría ground, ground, lo podría asimilar a negativo. El conector ATX, como venía diciéndoles, viene con un color amarillo, y el amarillo, para el conector ATX, de acuerdo a lo que nos indica, su ficha característica de producto, es 12 voltios. Alimento todo mi circuito del protoboard, con 12 voltios, y viene el negro, que está alimentándome todo el circuito, con ground, GND, o cero voltios, en este momento. Ya, mi fuente ATX, alimenta mi circuito, y para seguir en el manejo, ¿de quién? En el manejo de un protoboard, pues ya conozco el canal interno, el canal externo, como ustedes lo quieran diseñar, para el caso de mis videos, yo lo estoy diseñando así, para que hallamos una estructura metodológica, de todos los videos que van saliendo, están haciendo así. Y ahora, falta entender, canales del protoboard. Entonces, miren esta parte, esta parte es importante, miren, el otro canal, el otro canal, entonces, en el otro canal, él hace otra cosa, él dice, el interno es positivo, lo acaba de decir, miren, entonces, él dice, el externo va a ser ground, y el interno positivo, ahí de pronto difiere conmigo, ahí va a diferir conmigo, yo digo, internos, es ground, y siempre externos, va a ser, la polaridad, con la que quieran utilizar el circuito, para mí, para mí, entonces, en ese orden de ideas, yo, los canales externos, siempre los alimento, con la polaridad, que alimente el circuito, miren, amarillo, y amarillo, para este caso, de esta fuente ATX, si, el circuito que se vaya a hacer, ahora, el interno, va a ser GND, y GND, para mí, listo, pero sigamos con este video, que está muy interesante, está muy bueno, listo, esta es una cosa, ustedes deciden, cómo lo quieren alimentar, ahora los canales internos, bueno, y dentro, qué hay, qué hay dentro, la pregunta es, bueno, y adentro, qué hay, es lo siguiente, una lámina, todo esto que le está simbolizando rápidamente, ahí, son láminas, 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 todo eso son unas láminas, puro canales de láminas, miren, son láminitas, láminitas, puras láminas, que acá está tapando este señor, miren, todas estas son láminas, láminas, que vienen, miren, lámina, 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 o sea, que toda esta columna, toda esa columna que está sombreando, tiene continuidad, toda esa columna tiene continuidad, 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 todo esto es una lámina, todo esto es una lámina, una lámina, una lámina como cuál, ¿cierto? Entonces veíamos acá es baratando un protoboard, ¿vale? Entonces, por aquí, además adelantico, veíamos que el, por dentro, está lleno, ¿de qué? De láminitas, mirenlas, ¿ven las láminas? Todo esto es un recorrido de láminas, todo es ese recorrido de láminas, por ejemplo, entonces, esperen a ver, lo abro en YouTube, lo coloco acá, y vamos a comparar esto, frente, ¿frente a quién? Frente a lo que él, está postulando, entonces esto lo vamos a comparar, frente, a esto, ¿listo? Entonces, agrandémoslo, y coloquemoslo por acá, todo esto es una lámina, miren, donde está ahí, todo eso es una lámina, mírenlo, acá, todo eso, en la parte real, mírenlo, ahí lo ven, todo eso es una lámina, y en este momento, él va a coloquiar, un LED, de una columna, a otra columna, de una columna, a otra columna, ver que acá está la columna, mírenla, miren la columna, todo esto es una columna, mírenla, todo esto es una columna, todo esto es una columna, así estamos entendiendo, cómo es el funcionamiento del protoboard, ¿vale? Miren, todo esto es una columna, yo ahí le estoy metiendo boxer, para asegurar mejor ese protoboard, para que no me haya problemas después, muy didáctico, muy interesante, creo que yo hasta lo recomiendo, en mi portal web, si, lo coloco ahí en recomendación, dentro de protoboard, debe estar ese videito, y si no está, lo voy a colocar, es muy bueno, muy bueno el video, y este video que estamos haciendo, qué finalidad tiene, qué objetivo tiene, que cuando ustedes están haciendo sus circuitos, y van a colocar, un pin grandecito, como este condensador, o como estos diodos, que son gigantes, que pueden soportar un voltaje alto, y entra el protoboard, no salga y rompa por allá, ese papelito blanco, y aterrice, al canal metálico, cosa que me pasó, o me ha pasado, múltiples de veces.